¿Qué es la conquista del desierto? Es un poco de eso, en realidad estas son las imágenes de un ensayo teórico, de un ensayo escrito y también donde he ido produciendo algunas imágenes para también construirlas como argumentos, es decir, las imágenes son argumentos. Y bueno, decidí en este caso, todavía no tengo ese ensayo publicado, pero pensaba que las imágenes ya estaban en condiciones de empezar a salir y de empezar a entrar en diálogo con la comunidad. Y apareció esta posibilidad y dijimos, bueno, todas estas imágenes que he ido produciendo a la par de los textos o tensionando los pensamientos y bueno, vamos afuera, mostramos y eso. Bueno, gracias, es un poco la idea, ¿no? Hay toda una idea literaria que está atravesando, una idea narrativa que está atravesando toda esta muestra y tiene mucho que ver con las narraciones. En realidad está pensado también en el marco de la historia argentina, de cómo el desierto fue una palabra utilizada para allanar un territorio, cuando en realidad era un desierto habitado. Claro, es que hay una historia muy fuerte, ¿no? Es que es un relato muy fuerte, que es la de la Argentina, la de la Argentina de fines del siglo XIX, ¿no? Que es la Argentina del ferrocarril, la de los, la, la de roca, ¿no? Sí. Entonces ese relato está muy fuerte, es la Argentina también sarmientina, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso de la civilización y previo a eso, ante todo en la historia local, en la historia de San Rafael, previo a eso es como que no conocemos bien, ¿no? Es como que todo empezó con la llegada del ferrocarril, 1903, ¿no? Nuestros abuelos, los colonos, ¿no?